B y cincuenta y cuatro aniversario, distrito de Pachacútec, la gran verbena serenata será totalmente gratis, 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 este lunes 23 de junio en el estadio Luis Sánchez Cerro de Pachacútec, desde las cinco de la tarde, llegan totalmente exclusivos, la gran orquesta internacional, la gran orquesta internacional, con todos sus éxitos, con ellos, los más carateros, taquilleros, los originales, campesinos, campesinos de Bambamarca, de los hermanos fuertes, los campesinos de Bambamarca, con todos sus éxitos, y junto a ellos, la mejor orquesta invitada, Proyecto Tropical, y muchos más. Lunes 23 de julio, vamos a la gran serenata, por el gran aniversario del distrito de Pachacútec, ICA, en el estadio Luis Sánchez Cerro de Pachacútec, produce Unegre Producciones.